Hola, yo soy Vicky y hoy te voy a mostrar el tarot literario de Incubi. Bueno, el tarot literario básicamente es un juego de cartas, que es este que está acá, que es básicamente un tarot que también tiene poemas. Los poemas son de María Teresa Andrueto, y bueno, creo que eso es como lo único que tenía que decirte para arrancar con este video, y ahora vamos a pasar a ver estas cartas más de cerca. Y así se ve este tarot literario de cerca, es un tarot que tiene poesía, digamos, por así decirlo. Ahí te lo voy a mostrar, así se ve por atrás, tiene tres sugerencias de juego, y ahí vamos a verlo por dentro. Cuando lo abrimos encontramos básicamente las indicaciones, un pequeño folletito que tiene las tres indicaciones de juego, y este QR para escuchar los poemas en la voz de la autora. Las cartas se dividen en tres tipos, y bueno, las primeras son las cartas que tienen poemas, se ven así, son diferentes poemas de la autora. Vienen bastantes poemas. Ahí está. Entonces son las cartas de poemas, por un lado. Las cartas que tienen como algunas frases célebres de diferentes personas. Y por último, y lo más importante, las cartas que son, digamos, como de tarot. Yo no sé si perdí alguna, o si eran estas, pero bueno. Pasa que lo uso bastante, y capaz alguna se me cayó en algún momento. Estas serían las tres cartas. Yo siempre me las acomodo así. Entonces, lo que hago es, las tengo así, siempre en el escritorio. O sea, si ustedes me siguen en Instagram, van a ver que siempre, siempre estoy compartiendo mis cartitas del día. O si no siempre, bastante seguido. Entonces, lo que hacemos es, agarrar la primera, ponen acá toco la estrella. Prohibido fumar, prohibido escupir, prohibido charlar con el chofer, prohibido subir o bajar con el cubo en movimiento. Y el poema. Por el monte de las ánimas va una madre con sus hijas, llevando las cenizas de su madre. La que ha muerto amaba las cascadas, las flores amarillas, las retamas. Hacia allá la llevan las tres, hacia el nacimiento del agua. Bueno, la esparcen para que fluya. Bueno, no. La idea de esto es como que, vos te haces una pregunta. Bueno, ahí, como te contaba, hay tres diferentes, como sugerencias de juego. La primera se llama Poesía a la Carta, que es, bueno, el nombre de estas cartas, básicamente. Entonces, Poesía a la Carta. Dice que hay que leer poemas al azar para arrancar o para terminar el día, antes de encarar una determinada actividad, cuando nos enfrentamos a algún dilema. para reflexionar sobre algo o simplemente porque sí. Y así es como lo uso yo, generalmente. O sea, yo arranco el día, estoy ahí trabajando en mi compu y en el escritorio, me saco tres cartas y las analizo, ¿viste? Capaz te pasó algo, estás pasando mal por algo o estás feliz por algo, no sé. Estas cartas te tiran palabras que vos las podés analizar de acuerdo a un problema que querés solucionar o simplemente las tenés ahí para reflexionar sobre la vida, ¿entendés? Como que estas cartas te tiran, te abren la cabeza para pensar nuevas cosas. Y yo creo que esto es también como un poco la gracia del tarot. ¿Viste? Que el tarot siempre se piensa como que, ay, me van a decir el futuro, ¿viste? Ay, no van a saber cómo me voy a morir, con quién me voy a casar. No, para mí el tarot es como simplemente eso, una nueva forma de ver un problema que vos estás teniendo. Y bueno, así te vienen las indicaciones, esa es la primera sugerencia de juego. Después está la del tarot poético, que es como, esta es más específica de formular una pregunta y acá te da el ejemplo de cómo encarar este nuevo año. Entonces básicamente se sacan las cartas como para buscar sugerencias de algo que te inquieta. Está bueno, está bueno el tema del tarot poético, a mí me gusta. Y después la última, esta yo todavía no la usé nunca, la verdad, porque me compré varios juegos de Tim Cooker que ahora se los voy a mostrar. Entonces hay otros que los uso más para escribir, específicamente para escribir ahora se los voy a mostrar, pero medio por encimita. Bueno, entonces este dice que esta propuesta de juego propone poner la escritura en conversación. La consigna es usar las palabras de todas las cartas, mezclarlas y escribir un texto poético. Es una forma nueva de pensar las palabras, básicamente. Y como te dije, hay diferentes cartas, ponele, acá está la emperatriz. Yo siento que me falta alguna, pero no estoy segura. porque la verdad lo tengo hace meses estas cartas y las reuso, entonces capaz alguna la perdí. La rueda de la fortuna. Bueno, no sé, hay como diferentes, mira, todo está hecho de azar y necesidad. Entonces vos las mezclás, sobre todo las de poemas que son tres millones, es más probable que te toque alguna diferente. Estas se suelen repetir bastante, pero las de poemas casi nunca se repiten porque son muchas. Nada, está muy interesante la propuesta. La verdad que los juegos de Tinkuy están buenísimos. Y bueno, este era como te dije, el Poesía de la Carta con poemas de María Teresa Andrueto. Y ahora te voy a mostrar qué otros hay, pero bueno, esos no te los voy a mostrar tan en detalle, pero si querés que te haga un video explicándote los otros juegos de Tinkuy, me podés dejar un comentario. Y como te contaba, tenía más juegos yo, de hecho, o sea, bueno, me enteré que existían estos juegos. Al día siguiente me puse a investigar dónde podía comprarlos porque me parecía una maravilla. Y el precio está bastante económico. Creo que cuando yo lo compré estaban 400 y pico de pesos. Fue ya hace casi un año. Ahora, ponele que está en 500, 500 y pico y siempre hay, si compras varios te hacen descuento. La verdad que yo me quedé encantada con todos. El que más uso yo es este, que es para escribir poemas, para escribir haikus. Está buenísimo este. Si querés que te lo muestre, déjame un comentario. De hecho, si llegaste hasta esta parte del video, déjame un comentario con un emoji de librito o con un emoji de birome. Un cuadernito, alguien escribiendo. Así me entero de que estuviste viendo el video hasta acá. Este, como te dije, es para escribir haikus. Después está este, que es para escribir historias en sí. Este está buenísimo porque tiene diferentes... ponele, contamos una historia de suspenso. Y acá están como los personajes o los elementos. Después también hay como verbos. Ponele, verbos. Estos verbos tenés que usar en la historia. Y está buenísimo porque las posibilidades son infinitas. Este también, si querés que te lo explique bien en otro video, me dejas un comentario y te hago el video porque la verdad me encanta. Me encanta, yo los re disfruto. El que más uso es el de haikus. Este lo usé 3 millones de veces. En otra parte que se me está rompiendo ahí un poquito porque ya verdaderamente lo usé 35 millones de veces. El de ping pong literario no lo usé todavía con nadie porque es más como para charlar con gente. Y bueno, nada, no tuve la oportunidad todavía de usarlo con alguien que sea fan de los libros como yo, pero bueno, me encantaría. El de contame lo usé un par de veces y está buenísimo porque te abre la cabeza para usar nuevos personajes en tu historia. No sé, está muy bueno. Podéis usarlo para escribir una novela, para escribir un cuento corto, para escribir, no sé, simplemente un párrafo. Es muy entretenido, está buenísimo. El de versos desencontrados de Alfonsina Stormi es también para escribir poesía, pero es más para escribir lo que llaman antisonetos. Y está bueno, está bueno, solo este no lo usé tanto todavía. Y otro que usé mucho es de poesía la carta de Laura de Betach. Es parecido al que les mostré antes de este, de María Teresa Andrueto, pero en vez de tener cartas así tipo de tarot, tiene, no me acuerdo bien cómo se llama, pero no sé bien cómo se llaman estos dibujitos, pero son cartas con esos dibujitos. La verdad, no me acuerdo el nombre, pero tiene eso en lugar de cartas así tipo de tarot. Y también tiene poemas de Laura de Betach. La verdad que están buenísimos. Si te interesa alguno de estos, mirá, te los muestro de nuevo para que me digas cuál te interesa más para que hagas yo un video. Y con gusto lo hago, pero la verdad me encanta. De hecho, si nadie me pide que lo haga, probablemente también lo haga porque me gusta mucho. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Que te hayas interesado por estos juegos literarios de Tinkuy que la verdad a mí me encantan. O sea, yo me hice fan desde el día uno que me enteré de que existían. Y cuando los compré fue como, sí, o sea, fan de por vida. Cualquier cosa que saque Tinkuy la quiero tener en mis manos. Si te gustó el video me podés dejar un me gusta y un comentario. Y si llegaste hasta esta parte del video me podés dejar un comentario que, como te dije antes también, pero te lo recuerdo, me podés dejar un comentario con un emoji de librito o un emoji de alguien escribiendo. Algo que sea referido a la literatura y a los juegos literarios. Gracias por ver este video y por estar acá de nuevo que la verdad no subía un video hace mil años, pero bueno, hoy tuve ganas y lo subí. Y listo, ya está. No hay que pensar tanto las cosas y tenés ganas de hacer algo hacelo y punto. Después si gusta o si no gusta, bueno, pero lo importante es hacer lo que tengamos ganas mientras tengamos ganas y mientras no jugamos a nadie. Eso es lo más importante, lo fundamental. Y listo, hasta acá llegó el video y nos vemos en el próximo video. Bye.